La Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos impugnan el amparo que ordena la liberación de Emilio Lozoya dentro del proceso penal en su contra por el caso Odebrecht. El Reino Unido proporcionará 10.000 drones a Ucrania para su guerra contra Rusia, además de una nueva inversión de 125 millones de libras para armamento que incluirá drones de ataque unidireccional, también conocidos como kamikazes, y modelos que tienen como objetivo a los buques. El Chelsea reporta pérdidas de casi 15 millones de dólares en el primer año del club en la Liga Premier, tras ser adquirido por el empresario estadounidense Todd Boelly. Pese a las pérdidas, el club afirma que no ha dejado de cumplir con las normativas financieras de la UEFA y la Liga Premier. El cantante Chris Martin de Coldplay y la actriz Dakota Johnson se comprometieron. De acuerdo con The Mirror, la pareja se tomará con calma el proceso de organizar su boda tras seis años de relación. La Liga Premier, la candidatura de Dierta, la miniatura dotña sins de respecto con het señal de